En estas vacaciones, fiestas y regalos navideños son cosas que podrían llevar a buscar un dinero extra en esta temporada. Pero se debe tener mucho cuidado ya que defraudadores y falsos gestores podrían aprovechar esta situación para robar información personal y cometer un fraude en contra. En Infonavit han detectado los fraudes más comunes que cometen para que la ciudadanía tenga cuidado ya que lo más común que pueden ofrecer es sacar los ahorros de una subcuenta, dar alguna opción de pago o seguro de desempleo y registrarse en mi cuenta Infonavit y ayudarlo a precalificarse. Esperamos que este año 2024 sea mucho más atractivo para los trabajadores. Tenemos que Estas viviendas que se compraron, nuevas o existentes, la mayoría nueva, son de constructoras ya que están trabajando y que sus viviendas sí tienen un costo elevado, arriba del millón de pesos. Hay que recordar que en Infonavit todos los trámites son personales y gratuitos, así que no hay que dejarse engañar y siempre proteger su patrimonio.